Reapareció con fuerza el expresidente Iván Duque en este 2023, y es que ha criticado abiertamente y ha lanzado una puya bastante fuerte en contra del anuncio que hizo la ministra de Minas Irene Vélez, nada más ni nada menos que en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, advirtiendo que el Gobierno Nacional del Pacto Histórico no va a firmar nuevos contratos de exploración de gas y petróleo. Y aquí en Colombia se desató toda una polémica. Ha dicho Duque que esto sería un suicidio económico y social. Veamos las razones. ¿Qué significa que Colombia deje de explorar petróleo y gas? Sencillamente significa una especie de suicidio económico y social. Y lo digo por varias razones. En primer lugar, porque nuestro país no utiliza petróleo y gas para la producción de electricidad. Nuestra materia energética en más de un 75% depende del agua y hemos dado pasos como sociedad para que entre el 14 y el 20% de la electricidad que se produce en el país derive de energías renovables no convencionales, principalmente como la eólica y la fotovoltaica. De manera que esa no es una preocupación. Pero por otro lado, Colombia también ha ido adaptando su parque automotor para tener cada vez más vehículos eléctricos y demandar menos combustible del que se produce en nuestro territorio. Lo que sí ocurre es que el petróleo y el gas representan más del 40% de nuestras exportaciones, más del 30% de la inversión extranjera directa. Son una de las principales fuentes de capitalización bursátil en nuestro mercado de valores y es una de las principales fuentes de divisas para nuestra economía. Pero ¿por qué se molestó tanto Duque con lo que dijo la ministra Irene Vélez del gobierno de Gustavo Petro? Pues recordemos lo que dijo la funcionaria del gabinete del Pacto Histórico. Ya no van a estar importando y nosotros necesitamos rápidamente generar una economía alternativa. Y por otro lado, decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido, por supuesto, muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático, porque sabemos que esta decisión, que es una decisión planetaria. Pero también venía la exposición del exmandatario Iván Duque de lo que dijo Irene Vélez, advirtiendo que realmente es preocupante este tipo de mensajes. Pero Colombia sí avanza hacia la transición y lo puede hacer conviviendo con el petróleo y gas, manteniendo sus reservas y para mantener esas reservas se requiere mayor exploración. Si se para la exploración, el mensaje que le estamos dando a los inversionistas en todo el mundo es que la principal fuente de ingresos de Colombia va a desaparecer y eso va a generar incertidumbre, preocupación y una gran salida de capitales de nuestro país. Hay que evitar que esos mensajes se den porque son mensajes que son equívocos y nada tiene que ver con la transición energética. Se puede hacer una transición responsable, manteniendo las fuentes de ingreso y mejorando la política ambiental como lo ha hecho Colombia, entre otras cosas, siendo un país líder a nivel mundial por haber declarado más del 30% de su territorio como área protegida. Y es que también hay algunas voces al interior del gobierno nacional que no entienden por qué la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, sale con ese tipo de anuncios en medio de un escenario internacional. Le han pedido inclusive mesura a algunas voces del gobierno del pacto histórico. Usted que está viendo este video, compártelo a través de todas las redes sociales. ¡Gracias!